En el recorrido periodístico que tenemos obligación de hacer los reporteros, en ocasiones encontramos importantes entrevistas con famosos y en otras ocasiones personas que empiezan, que están luchando por llegar y que tienen un estilo diferente que a muchos puede gustar. Con ustedes, Luis Ángel, el de Nayarit. Las personas que más admiro es Germán Montero, Espinosa Paz, son los que admiro mucho, la verdad tienen mucho talento y pues quisiera llegar a ser un poquito como ellos. He estado también por el rancho Farallón, en el Farallón, he visitado también el Potreros, el Rodeo. Tratamos de echarle ganas de escenarios, a quedar bien con la gente, que nos acepte la gente para llegar a ser un gran nido de multitudes. Con tan solo 17 años, Luis Ángel quizá no sea todavía el cantante experimentado que todos quisiéramos aplaudir, pero tiene muchos elementos para triunfar. Sencillez, humildad, una manera de mirar un tanto misteriosa y las muchachas dicen por ahí que tiene ternura en la mirada. Escenar es significado mucho para mí, la verdad, yo muero por la música. En la escuela sí, concursé un par de veces en la escuela y ya en las televisiones nunca tuve la oportunidad de concursar, pero porque siempre me gustaba echarle ganas así, yo mismo. Me gusta la mala vida, salir adelante los retos. Profesionalmente me gustaría seguir con la carrera que estoy ahorita en la música. Sí, me encanta estar con el público que cuando estás cantando, está cantando contigo. Sí, la verdad se siente muy bonito eso. Cuando menos lo esperé, ya te amaba. Enjaular mi corazón no sirvió de nada. Me prohibí rotundamente enamorarme tan de repente. Y he caído de rodillas a tus pies. Luis Ángel, el de Nayarit. Un nuevo valor que desde Los Ángeles quiere conquistar el mundo. ¿Cómo la ves, querida amiga? ¿Le das el aplauso para que siga adelante? Pues mi tía es como mi mamá, siempre desde niño me ha apoyado y tengo con ella desde niño, desde que tenía cuatro años. Ella es la que me ha cuidado, la que ha vivido por mí. Mis primos también son como mis hermanos. Yo soy San Juan de Abajo, Nayarit, un pueblito que está ahí cerca de Puerto Vallarta, Jalisco. Tengo 17 años y de la muchacha que le puedo decir. A ver, me gustan güeritas, no tan grandotas ni no tan chaparritas. Luis Ángel, el de Nayarit. No lo pierdan de vista. Es que me puse sentimental. Luis Ángel, el de Nayarit. No lo pierdan de vista.